Bueno, yo empecé a trabajar en el programa de Historia del Arte en el 2005, entre el 2005 y el 2006. Y en ese momento todavía Historia del Arte no era un programa, no era un departamento, hacía parte del Departamento de Arte y lo que hacíamos los profesores o las profesoras de Historia del Arte era que dictábamos clases para los artistas de Historia del Arte y para la universidad, pues en este programa general que siempre ha tenido la universidad. Y el pregrado inició entonces con este grupo de profesoras en el 2011. Y cuando yo terminé mi doctorado en el 2012, regresé, me reincorporé ya a un pregrado en Historia del Arte y vine a complementar las áreas de Arte en Colombia y Siglo XX. Y el departamento empezó, ya desde ese momento empezamos a pensar en que queríamos un departamento, empezamos a sentir la necesidad porque estábamos creciendo de tener una casa propia y finalmente abrimos un departamento en el 2017. Ha sido muy rico tener estudiantes y ver también el cambio que hemos tenido en los estudiantes, digamos pasando cuando yo empecé, yo les enseñaba a estudiantes principalmente de Arte y luego empezamos a tener estudiantes ya propios de Historia del Arte y también ha sido muy bonito ver como la evolución de los estudiantes y la manera en la que los estudiantes también se han ido apropiando de este departamento y de este espacio y que hemos podido formar historiadores del arte muy competentes. Yo he trabajado por ejemplo con estudiantes en los semilleros, en exposiciones y pues todo eso realmente ha enriquecido muchísimo mi tiempo aquí en la universidad. Me encanta ser parte de este departamento y pues ojalá sigamos muchos años así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!